Tenemos un contraste de temperaturas. Aquellas personas que gustan de esas temperaturas a la Aves y a 70, hacia el medio del estado de Chicago, a disfrutar de esas temperaturas. Entonces, la costa oeste, frío y nieve. Así que a todas las personas que les gustan esos deportes extremos podrán ya comenzar a disfrutar esas equeadas. Porque sí, el aire frío va contigo aquí. Entonces, muchas de las semanas traiendo fuertes nevadas para la costa oeste del país, vemos hacia áreas de Chicago, hacia Kansas, Oklahoma, incluso se exige hacia la costa noroeste del país. Si son temperaturas más cálidas, lo normal. Observen las máximas para el día de hoy, hacia la costa oeste de cerro, 48 grados. Entonces, 15 grados por debajo del promedio. Son exigen los 46, vemos hacia Reno, los 43, San Francisco, los 59 grados. Pero observen hacia el centro y medio oeste, 77 grados la máxima para las nascotas, 77 para Minneapolis, 77 para Omaha, 73 grados para Chicago, hacia Little Rock, 77 grados. Son otras comas, 70, 73 grados, Nashville, no 75 grados. Y observen hacia el sur también, esas temperaturas cálidas van a predominar. Así que a disfrutar, ahora tenemos advertencias y avisos en la costa oeste de vientos fuertes, también de nevadas intensas para el transcurso del día. Incluso hasta la semana entrante vamos a estar hablando de más tiempo invernal con la llegada de otro sistema invernal. Vamos a estar viendo niebla densa hacia partes de Michigan, también hacia partes del Valle de Ohio, incluso para partes de Texas, también tenemos esta oportunidad de viola para el día de hoy. Vamos a estar viendo este sistema rápidamente desplazándose hacia partes de las montañas rocosas a partir de los próximos días, incluso para las grandes planicias, fuertes nevadas. Y tiempo severo para Texas a partir de mañana y también para viernes, así que mucha precaución para todos los siete de Texas, porque vientos destructivos, tornados, ya está la posibilidad de violación repentina desde jueves hasta viernes. Así que el corazón del tiempo, chicos, veo con ustedes.